perdidos fue una serie de televisión que narraba la historia de un grupo de personas que cayeron en una isla que cambiaba de ubicación esta serie está inspirada en varias leyendas sobre islas fantasmas que fascinan al mundo hasta el día de hoy pero entre todas las leyendas de islas fantasmas existe una que sobresale del resto una isla que supuestamente sólo es visible una vez cada siete años y aunque algunas personas negaban su existencia otros afirmaban la veracidad de las leyendas tanto así que solía estar presente en los mapas oficiales hoy vamos a mirar de cerca la isla hay brasil para el año 1325 era mucho lo que se hablaba de esta isla una isla que se encontraba en la mayoría de mapas de la época esta se encontraba situada en el atlántico norte a unas 200 millas de la costa occidental de irlanda muchos exploradores decían que esta isla era como un paraíso llena de riquezas y animales extraños se cuentan varias historias de exploradores que se tomaron con esta isla luego de pasar por una pared de neblina según las leyendas ubicar la isla era un poco difícil porque estaba rodeada de murallas de neblina que imposibilitaban la visión hacia la misma pero que siguiendo los mapas podrían encontrarla algunos exploradores afirmaban que la isla vivía una civilización humana avanzada algo similar a lo que se cuenta en la leyenda de atlantis las historias sobre esta isla tomaron gran notoriedad en su época por lo que muchas personas zarparon hacia el mar para así encontrarla pero ocurrió algo extraño al llegar a donde indicaban los mapas no había nada comenzó a la voz de que la isla no existía que era una leyenda creada por los exploradores la leyenda continuó por varios cientos de años en el 1674 el capitán escocés john nispet afirmó haber avistado esta extraña isla y según afirmó envió a su grupo de marineros para que pasaran el día en ella entre tantas leyendas y testimonios todo era muy confuso en la mayoría de mapas encontrados en un lapso de casi 500 años podemos ver esta isla surgieron otras leyendas que decían que esta isla era habitada por conejos negros además de ser protegida por un hechizo que hacía que no fuese encontrada cientos o quizás miles de exploradores fracasaron en su intento de encontrar esta isla aunque algunos pocos volvían con historias fantásticas sobre ella algunos decían que esta isla era capaz de desaparecer ante sus ojos fue en ese momento que comenzó a decirse que lo que ocurría era que la isla no era visible para los humanos que sólo podía ser observada una vez cada siete años o que al igual que la isla de perdidos cambiaba de lugar que los habitantes de este sitio quizás eran tan avanzados que tenían la habilidad de trasladarla estas leyendas provocaron que poco a poco se fuese borrando todo el rastro del high brasil pues las personas comenzaron a pensar que se trataba de una mentira hasta que dejaron de dibujarla en los mapas y se consideró una isla que jamás existió pero ahora viene lo interesante de esta historia a pesar de que la actualidad ningún mapa refleja la existencia de esta isla así como las fotos de satélites tampoco cada cierto tiempo surgen testimonios de personas que dicen avistar esta misteriosa isla pero que al volver ya no se encuentra nada hoy día muchas personas afirman que hay brasil no es más que otro nombre para la famosa isla de la atlántida una mítica isla que se ha creado historias y leyendas sorprendentes sobre ella en la actualidad existen personas que buscan esta isla y que afirman que si existe aunque no exista evidencia sobre ella algunos afirman que en realidad no se trata de una isla convencional sino que más bien es una nave extraterrestre o una tecnología antigua que se encuentra en nuestro planeta y que tiene un sistema altamente avanzado de camuflaje aunque la respuesta más probable es que se trate de una leyenda que ha ido evolucionando con el tiempo una leyenda tan famosa que llegó a formar parte de los mapas oficiales por cientos de años o quizás sea cierto y exista una isla fantasma tan extraña que no puede ser encontrada cuéntame tú qué crees sobre esta misteriosa isla fantasma crees que simplemente se trató de una leyenda con gran influencia en su época o crees que se trata verdaderamente de una isla que no puede ser encontrada porque cambia de posición si te ha gustado este vídeo no olvides darle pulgar arriba y compartirlo si aún no lo has hecho no olvides suscribirte y recuerda no sumas nada cuestiona todo esto fue hipnos morfeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video